¿Cómo estás, Toño? Mexicanos por España. Amigos de Radial, les mando un saludo con todo afecto. Mi nombre es Claudia Luna Palencia. Yo soy periodista, soy corresponsal y analista internacional en España y en Europa. La geopolítica de la vacuna que ha estado predominando en los últimos meses. Esperamos que logre dejarse a un lado el tema de la geopolítica y que se ponga por encima de la mesa la verdadera prioridad en estos momentos que significa la salud y salvar la vida de miles de personas. La vacuna rusa Sputnik V, que fue la primera del mundo en ser patentada contra el SARS-CoV-2 desde el pasado 11 de agosto, creo que ha pasado de ser el patito feo de la Organización Mundial de la Salud y de los científicos británicos para convertirse en una gran opción real contra el coronavirus. Hemos visto cómo el gobierno ruso ha cerrado contrato de ventas con más de 16 países. México se ha sumado a la compra de 7.4 millones de viales que empezarán a llegar a partir de este mismo mes de febrero. Les llegará primero 400.000 dosis y así paulatinamente. Hemos visto también cómo estos días la revista científica The Lancet mencionaba la eficacia de la vacuna de Sputnik V, señalando que pues tiene un 91.6% de eficacia, de eficiencia, de generar esa capacidad inmunitaria. Dos dosis, esto después de analizar la evidencia presentada tras un ensayo en 200.000 personas, que demuestran, como lo ha publicado The Lancet, una respuesta inmunitaria fuerte y robusta en todos los grupos de población. Esta vacuna, experimentada por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya, está fabricada a partir del adenovirus de la gripe humana y emplea dos adenovirus, el AD26 y el AD5. Son necesarias dos dosis, también con 21 días de diferencia entre una y otra. Y en su momento, el Kremlin informó que generaba una respuesta inmunitaria con una duración de dos años. De acuerdo con el New York Times, esta vacuna, el Sputnik V, lo que hace es que se basa en las instrucciones genéticas del virus para armar la proteína de espiga, a diferencia, por ejemplo, de las inmunizaciones de Pfizer-BioNTech y de Moderna. Estas vacunas almacenan las instrucciones del ARN monocatenario, mientras que la Sputnik V usa un ADN bicatenario. Tenemos una vacuna que, además, no tiene ningún problema de distribución en su cadena de frío, como, bueno, recordemos, pasa con el caso de Pfizer-BioNTech a menos 70 grados o la de Moderna a menos 20 grados. Hemos visto, por ejemplo, cómo sigue sin convencer, esto hay que decirlo, la vacuna británica de la farmacéutica AstraZeneca con la Universidad de Oxford sigue teniendo diversos problemas, tanto para su uso de emergencia como para su fabricación. De hecho, hemos visto como ya varios países de la Unión Europea, sumado España entre estos, han decidido no usar la vacuna para grupos de a partir de diversas edades. Por ejemplo, en el caso de España, solamente se va a usar la vacuna de AstraZeneca para grupos de entre 18 a 55 años de edad. Otros países han hecho lo mismo, por ejemplo, en el caso de Alemania, de Francia, de Austria, también han dicho que ellos no usarán la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años porque no hay la suficiente evidencia científica de esa capacidad inmunitaria que generen, pues, en los grupos de mayores edades. Hemos visto también, pues, que hay esas interrogantes de cuánto va a durar la inmunidad, no solamente de la vacuna de AstraZeneca, sino con Pfizer, con la de Moderna. Bueno, los rusos dicen que su capacidad inmunitaria es de dos años, pero bueno, tampoco lo sabemos, así está cierta. CanSino con la vacuna china, una de las vacunas chinas que se están haciendo. Bueno, es decir, que el dilema de la capacidad en el largo plazo de la inmunidad que generan se ha convertido, pues, en este nuevo misterio de análisis científico, como también estamos viendo que hay gente asintomática o que nunca desarrolló la infección en lo que va de la pandemia y que ha comenzado a dar positivo por coronavirus, ya sea a los ocho días de recibir la primera dosis o bien a la semana de recibir la segunda dosis. Eso también está sucediendo. Seguramente los científicos obtendrán las respuestas en el mediano plazo de por qué está sucediendo esto. Simplemente recordar que no hay que relajar las medidas. Yo creo, Toño, que a este virus lo vamos a derrotar con ciencia, con sapiencia, también con paciencia. Y las vacunas ahora lo que nos traen es la esperanza de salvar al mismo tiempo la bolsa y la vida. La vida y la bolsa que ha sido este terrible y lamentable dilema que nos ha metido, pues, esta maldita pandemia. Creo que, por un lado, tenemos que dejar la geopolítica aquí en la Unión Europea si es que verdaderamente queremos llegar al verano con este 70% de la población con las dosis de vacunas. No podemos depender únicamente de las vacunas de Occidente. Creo que ya viene siendo hora el sentarse a la mesa a negociar más allá del caso Navalny, de Ucrania, de las sanciones, de las disputas en los últimos años que han ido separando a los rusos de la Unión Europea. Creo que es un buen momento, de verdad, de poner sobre de la mesa la importancia de salvar la vida, de vacunar a la gente, de hacer a un lado la rusofobia y de aprovechar una vacuna que también puede servirnos, por supuesto, aquí en Occidente. Yo dudo realmente que los rusos que han puesto esta vacuna, la Sputnik V, primero en su ejército, en sus sanitarios, en sus profesores y luego en la élite empresarial rusa, la propia hija, una de las hijas de Putin, se la puso. Dudo mucho que quisiera vacunar o poner una vacuna fallida pues para causarle daño y hacerse harakiri con su propio ejército. Lo mismo pasa en el caso de la China de Cancino, que también está hecha con el aeronavirus de la gripe humana. También utilizan el AD5. Creo que, como yo insisto, ya viene siendo tiempo de que Ursula von der Leyen coja el teléfono y empiece a negociar el tema de las vacunas. Y mandaron a Joseph Borrell a esta reunión con el ministro ruso, señor Jair Lavrov, para echarse en cara el tema de Navalny y con la intención de llevar en el portafolio el tema de las vacunas y negociarlo. Creo que mal lo han hecho, mal lo han hecho. Insisto, dejemos a un lado ahorita el tema de la geopolítica, dejemos a un lado la rusofobia y procuremos que nos lleguen las vacunas a todos, que nos permitan elegir si la de AstraZeneca la van a poner aquí a los grupos de entre 18 a 55 años de edad, si van a dejar las vacunas de Pfizer y de Moderna para los grupos de mayores edades. Yo creo que sí deben permitirnos a los ciudadanos el que tengamos opción de elegir y hasta de comprar esa vacuna en las farmacias. A mí me gustaría llegar a la farmacia y decir yo quiero ponerme la Sputnik V o quiero ponerme la de CanSino o quiero ponerme la que yo considere que me viene mejor pues para mi tema de salud personal. Creo que vamos muy lentos, muy lentos tomando decisiones en la Unión Europea y la gente sigue muriendo. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo para todos.